qué pasa metido en la casita bravo bravo pero te vas a ser responsable y ejercicio no come va no va que no comió solo hablando por teléfono y aún está metido en cual casa en la casita y que le vas a hacer deja poner candado y no le vayas en llamar y es bueno es decir no es enojado a poco ahí está adentro no pero si no por eso no le he hecho una broma pero marquinhos anima en el sol está frío marquinhos a la puya se marquinhos y le puso y le puso llave va y le puso llave marquinhos y en la llave de candado y el día de candado y los arreglajo ya se escuchó que nos estamos riendo Mira, ve Mira Está abriendo Está abriendo, eh, broma, mejor Está abriendo ¿Cómo estás, Chino? ¿Y le echaste llave, Marquinhos? ¿No andas llave? ¿No andas llave, bro? ¿No andas llave? ¿Esperate? ¿No sale? ¿Y cómo te han dado, pues? ¿Y le puso llave a este caballo? ¿Y no, hombre, no, barbarito? ¿Le pusiste llave? No, hombre, hey, ¿quién te puso el candado, Chino? Yo vengo acá para hablar tranquilo, Chino ¿Y qué estás haciendo ahí? Hey, patrón, yo voy a tomar esta mierda, Marquinhos ¿Cómo? Yo no subo esta mierda, pero el coño No subo toda la casa, ya ¿Y no vas a arruinar la puerta, Chino? Es que yo no tengo la culpa, porque tu un candado Lo vas a tocar para casa, papá Chino, no voy a arruinar esa casa No, yo no tengo la culpa Pero es que aparte, yo no sé qué estás haciendo ahí adentro Vamos a atornillarla Hey, buscate el desarmador ¿Qué haces, Chino? ¿Qué haces, Chino? Cuando hablo con mi chiqui baby, yo me gusta hablar tranquilo Hijo ¿Qué haces, Chino? ¿Qué haces, Chino? Estás grabando, viejo ¿Qué haces, Chino? ¿Han le traído la pistola, Minimi? Trae la pistola, Johnny Chino No vayas a golpear ahí, viejo Porque es mala onda Hay que raurearle, hay que raurearle aquí, ve y le echaste llave y le echó llave a este caballo, es que es relajito mi enemigo es viejo, mi enemigo me la pagan me la pagan hay dejen este caballo bueno ya vamos a trabajar viejo llévate a casa como? como? cuando salga de trabajo, vaya entonces este caballo lo voy a dejar mal jajaja jajaja hay dejen ahí hay dejen ahí jajaja 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 ay dejenlo viejo en la tarde que nos vayamos te vamos a sacar ahí si porque ahorita no hay luz jajaja 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 si no hay a la hora que nos vayamos a las 5 ahí vamos a venir a vivir ahí vamos a trabajar en la tarde vamos a ver cómo le sacamos llaves de candado a mí me gusta hablar solito no yo no soy responsable de esa broma viejo yo no sé marquino yo no sé marquino mini mi hijo no de eso yo mejor me voy viejo está bailando o que está bailando o que está bailando o que porque que mal fue el que bromita no sé marquino no sé marquino no sé yo la curuca te da un culuca te da un culuca te da un culuca ya que son cosas de nuestro país caliche con dos caliches vas a salir no hombre con uno me lo duermo con una curuca y un caliche con una curuca y un caliche y el coloco ya está hablando con la baby está hablando con la baby es que no hablo allá porque yo cuando estoy hablando con ella me gusta privacidad no hombre estaba trabajando en ella ¿y por qué no lo echaste? no porque yo en el amor no me pegue hambre chino pero ¿y por qué no comiste viejo? no, es que yo no me pegue hambre no te pegue hambre ¿y cuántos días llevas sin comer? es que me enamoré chico, p*** no, a ver, mira el marco oye, ¿cómo suena? ¿cómo va a sonar en usted? la curuca chino voy a abrir yo pero que conce que yo no fui el que puse el candado no, pues corra porque perdonan ¿qué tal los milimis? yo te voy a abrir porque son mis amigos vas a sacar la llave yo he dormido ahí hay la llave cuidado con el curuncaso viejo cuidado con la curunca ahí está viejo dale a la madre tiene seguro arriba espérate a ver las curuncas chino 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 sacate las curuncas mira allá ver los venados chino chino ¿qué es lo del curunca? ¿qué es lo del curunca? explica que el curunca un calinchado como le dices? opalapa opalapa van a decir fie fredafa es verdad ahora hablaremos en calice pues y hablarle voy a decir como como caliche salvadoreño qué lamparazas estos vinagre ay dios mío vámonos vámonos a trabajar